¿Cuántas veces cuando estamos en un local de ropa vemos una remera con la palabra feminista? O una remera con una frase feminista? O en las redes sociales vemos empresas haciendo publicidad con una alusión a la marcha del orgullo LGBT? Yo soy feminista. Y cuando estaba comprando ropa y vi una remera que me gustaba, que tenía una frase feminista, me la compré. Pero en ese momento no estaba pensando que esa remera pueda haber sido fabricada en un taller clandestino por una mujer a la que se le paga un sueldo mísero. Las causas sociales son un tema muy hablado hoy en día. Y más por los jóvenes. Quienes sienten que esas causas representan lo que creen y que defienden sus derechos. Por eso no deberíamos sorprendernos que en este mundo capitalista donde la sociedad del consumo tiene como principal objetivo estimular el deseo de compra de los jóvenes, las causas sociales se estén usando como puro marketing, como puro lucro. El problema está en que en vez de ayudar a la causa la perjudica. Haciendo que esa causa se transforme en una simple moda. Veamos algunos ejemplos. En la foto de ahí vemos a Billonce, una conocida cantante estadounidense y proclamada feminista. Billonce tiene una marca de ropa deportiva y esa marca de ropa deportiva se ha descrito a sí misma como una marca que busca inspirar y empoderar a las mujeres. Pero la ropa fabricada la ropa de la marca de Billonce es fabricada en un taller clandestino en una isla del sur de India por mujeres en las que el sueldo de un mes con el sueldo de un mes podrían apenas comprarse una prenda de la marca. Ahora con un ejemplo más actual tenemos todo lo que fue la movida por la despenalización del aborto. Durante este periodo vimos a vimos locales o vimos a vendedores ambulantes vendiendo los pañuelos de ambas posturas tanto los verdes como los azules uno al lado del otro como si fueran puras camisetas de fútbol. También durante la marcha internacional por los derechos de la mujer vimos a famosas usando una remera que decía todos deberíamos ser feministas. Esta remera en el momento de la marcha costaba 170 dólares lo que es mucha plata para una mujer promedio una mujer de clase media de Estados Unidos. Pero por otro lado tenemos remeras más económicas estas por ejemplo de Forever 21 que también igual que la ropa deportiva de la división 11 son fabricadas en talleres clandestinos por mujeres siendo explotadas. Todos estos ejemplos muestran un uso vacío de las causas sociales ya que no los transforman además de transformar en una simple moda hace que las personas que lo consumen que creen que están mostrándoles sus ideales al mundo terminen haciendo todo lo contrario terminen ayudando a una empresa que explota mujeres creciendo que le está mostrando al mundo que es una feminista como me pasó a mí. pero no todo es blanco y negro y hay distintos usos de las causas sociales que no son completamente vacíos no podemos decir que los programas de televisión o las películas que están empezando a mostrar personajes de la comunidad LGBT lo hagan por el simple hecho de ayudar a la comunidad pero si es cierto que no que esas si es cierto que eso ayuda a a que las historias de vidas de esos personajes de personajes que están basados en personas lleguen a un público más mayoritario y haya personas que se puedan sentir identificados con ellos por último quiero incentivarlos a investigar investigar cada vez que compren una remera de algo que ustedes apoyen de alguna causa que ustedes apoyen o algún producto o un servicio para que ese apoyo no se termine transformando en todo lo contrario muchas gracias